La ciencia es un camino de exploración, la ciencia es una obra de pioneros. El científico es alguien que llega a un lugar donde nunca ha estado nadie, sea en la intimidad del átomo, sea en los confines del universo, sea en la pared del interior de las arterias, dentro de las células, va a mirar a explorar un lugar donde nunca nadie ha estado y asume unos riesgos. Si es como el pionero que llega a un nuevo continente, que cruza una cordillera, se encuentra con un paisaje enorme y dice, vamos por allí. Y es el primero que toma la decisión de en qué dirección vamos. Y si es bueno, los que vienen detrás le siguen, porque este es el camino correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.